Bienvenidos a la legislatura de Mendoza te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa esta semana en la cámara de diputados de mendoza la comisión de obras públicas urbanismo y vivienda de diputados dio despacho favorable al proyecto de ley por el cual se modifica la ley de loteos esta iniciativa apunta entre otros aspectos al uso de medidores de agua para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico la autora la diputada del bloque todos marisa garnica qué es lo que pretendemos con esto que no se apruebe ningún loteo sin que esté dotado de agua potable domiciliaria con medidor de la misma manera no se aprobará ningún sistema de riego si no es con medidor por el departamento general de irrigación cuando el terreno posea derecho de agua que lo que pretendemos con esto que las propiedades que tienen derecho de agua puedan regar sus propiedades con esa agua y que la podamos medir la comisión de relaciones internacionales de diputados de mendoza se reunió con el cónsul de italia con quien estableció acciones conjuntas para potenciar intercambios culturales idiomáticos y comerciales el presidente de la comisión el diputado josé maría videla del frente renovador tuvimos una excelente reunión con el cónsul de italia en mendoza pero bayra en la cual analizamos las relaciones bilaterales entre la república argentina y la república italiana y a su vez hicimos foco en la provincia de mendoza y todas las posibilidades que tenemos para realizar para diplomacia de nuestra provincia con italia y hemos podido fijar una agenda corta de 12 puntos en los cuales vamos a estar trabajando la cámara de diputados de mendoza aprobó una declaración por la cual se solicita al ministerio de salud de la nación que analice la posibilidad de que las personas que integran la cadena de valor vitivinícola sean vacunadas contra la cob y 19 la autora la diputada paula celaya de la unión cívica radical una de las particularidades del virus es la pérdida repentina del gusto y el olfato en este caso afecta directamente a quienes trabajan con el uso de sus sentidos para percibir las propiedades organolépticas de la uva y producir varietales de mayor calidad de esta manera las secuelas físicas de esta enfermedad afectan fundamentalmente a enólogos enólogas y sommeliers en un momento clave como lo es la finalización de la cosecha hoy en día cientos de profesionales perdieron la posibilidad de controlar el día a día de la elaboración de hacer el seguimiento de los mostos o de poder diseñar los cortes finales países como francia o eeuu están tomando medidas en este sentido ya que se considera la falta de olfato como una discapacidad más información sobre estos y otros temas en la página web de diputados www.hcdmza.gov.ar y en redes sociales